...de su periodo de incondicional por su historia, porque la implantación de las vidas venía definida de la manera que no hubiera que parar en la vida de la vida. Y bueno, pues, yo planteo un problema de los vidas subversivos, este, un puente, el que va a tener un estrendido, un papo de vidas subversivos, con una visada rural impresionante del extremo, en el 60 o 70 o 70 metros, y que como un país, pues, ya muy pronto, pues, la innovación era una de sus características. Lo mismo ocurre con el siguiente puente, el puente de Andarrax, es el primer puente empujado en España, por cuanto a puente de pico de Carlos Fueron, Casado, es un puente de un centro del orden de los 40 metros, y por lo tanto, en este ecosistema constructivo, se había sorprendido en Andarrax, en el año 64, y la primera vez que se realiza en España, por total éxito, que es en este puente, que era José Antonio Fueron. El puente de Andarrax, que para mí yo creo que es muy importante, es el puente de Monisarrey, el puente de Monisarrey, cruzaba en el puente antiguo, el puente de Andarrax, de la altura del puente de Monisarrey, y un puente soprocedido por Carlos Castellón, un puente espléndido. Como veis, la partida de Andarrax en la diapositiva, pues, una policía incorrecta en las acciones de Andarrax provocó que en el caso de Ibericara hubo una separación en una de las filas que se envió a policías que se envió en otra fila, con un técnico problema, porque en la ley de Paso de Monisarrey, en la final de 1940, se construyó rápidamente un puente de diapositiva fabricada, y encargamos la diapositiva, pues, en términos de la construcción del nuevo puente, y yo creo que se tiene en cuenta, para dar una verdad, pues, tenemos los favorectos exclusivos en España. Pasamos siempre en CERNU, se invita la ruptura en Centro Luz, en un punto de contínuo, y además, para los temas de evaluación de la reducción de la construcción de la construcción de la construcción, en days, ¿no?, es un puente que yo creo que está muy bien y que además es un progreso extraordinariamente importante en el sistema de construcción de puentes, por ese presente, pues, acompaño con todos los equipos, blah, x sedimentidad positiva, las puentes muy importantes también, por derechos subversivos, la parte superior izquierda, el puente de Cataula, donde hace 150 años Juz, A la derecha arriba el puente de Juanabú, Colombia, que no se llama así, Shunka. El puente de Aranténgel, que viene en los años 27, con 545 metros de luz, la parte inferior izquierda. Y en la parte inferior derecha el puente de la Ciudad de la Ciudad de la Canaria, con filas de más de 100 metros de luz. Y yo creo que son el primer puente de las caracas que se producen en España. Siguiente, ya lo sé. Como reto, he elegido las pasarelas sobre la Ilebreña en Madrid, dos pasarelas en arco, y es muy divertido porque se ha escrito y al fin pontificó. Estas pasarelas se construyen por los propistas. Hay otras, ahora hay otras pasarelas, y al fin pontificó en su momento que hay posible construir un arco con los propistas en servicio. Por eso plantea otras temas. El dueño se plantea esta pasarela y veréis cómo se construye en la siguiente diapositiva. Fijaros que el tramo principal se divide en cuatro tramos que se prefabrican, como veis en la parte superior de la transparencia, se ponen unas cosas judiciales representadas, y en uno de los arranques del arco, pues se utiliza una rosa que utiliza el soletejo, se ponen los datos repensados, se actúa horizontalmente el arco en el puerto así que el arco como tal necesita, al dar ese puerto así la pasarela se levanta, empieza a trabajar como arco, se bloquean movimientos, se quitan los datos y queda construida la pasarela. De hoy en día, con unas en los muridos, también he preguntado a un reto en un lugar, el tema de las normativas para las personas con medida negativa, pues impide superar a un de 8%, y esto no, pero genera mucho más, pero bueno, esperíamos que sea una pasarela más coma para la ciudad, aunque yo creo que menos interesante desde el punto de vista en que no. Siguiente diapositiva. Esta es una de las últimas realizaciones de José Antonio y de su equipo, que yo creo que expresa muy bien lo que quería decirte de mi gente. Este es el cuente de San Pedro, como veis en la parte superior izquierda de la diapositiva, que era un cuente construido para una plataforma de 12 metros, y que va a pasar, como se ve en la parte de abajo, para una plataforma de 23 metros. Está en la 8, que está en Asturias, y como veis en la autopista, con alta de parada, costa de exportar. Se plantea el mensaje del cuente, además, como veis en la diapositiva, con el gráfico permitiendo el paso del tránsito, implica, pues, reportar el puente al portante, introduciendo el alma central, que lo veis que asoma por el medio, que hace la barrera que hubo rígida entre ambos. Implica, cuando está el puente de adquisición, con el pensado exterior, implica ensanchar el puente mediante esos cabalones que veis en la parte superior derecha, que se construye luego la bolsa superior, que se pretensa dando continuidad con el carro, un carro que va haciendo por etapas, y que tiene un cargo suficiente para que pueda seguir pasando la carrera. En el siguiente día, pues, yo quiero insistir en un tema, como no soy sospechoso de muchas cosas, un problema que tiene la universidad colegénica española, es que haya personas con un trabajo suficiente en la tecnología. Y ya el paso de la ciencia a la tecnología, evidentemente, la ciencia no es solamente extrapolada, pero necesitamos un mínimo de experiencia también para investigar en la dirección adecuada. Y una de las características de José Antonio ha sido siempre el hacer para decirles a los demás de sus locos y de sus algodones. Esta es una anécdota, bueno, que acabó siendo una anécdota, como veréis, de la construcción del puente de Haciendo, por la derecha y por la izquierda, en este caso, sobre el grado del río, una estructura metálica que se tiene un incorporado, que se llama el carro de avance, en la parte de la avenida del río, con una acción inversiva. Para lograr que la resultante subida siempre entre la fila, entre la planta y la estabilidad provisional, siempre se hacía primero la dobera en el lado del tramo de avenida, que es la dobera. Bien, en el momento de la construcción, al ver que construya la dobera y lo que tenía una torre de alta tensión, la empresa no la había quitado, la empresa no la había quitado, y piden permiso a la oficina de José Antonio, construyó la dobera y, es posible construir la dobera y lo suma. Hacen números y los dicen que sí, y entre ellos. Efectivamente, construyendo la dobera y lo suma, la contornan, la pretensión, la continuidad, la intención positiva. Y cuando un operario, un súper pequeñito, iba a llevar a una ordinaria pensada en el extremo, esto también era el izquierdo, y el puente estaba esperado. Se nos cuenta que los puentes no vuelan, como quiere decir, el puente está bajado. Sale corriendo, deja el lúter, sale corriendo, y nadie sale con el puente basculado. Evidentemente, cuando el pensado comprime la pantalla de estabilidad provisional, la rigidez, que es la correspondiente de la sección de abril, la sucede su cierta en el 4H, y cuando la fuerza del pensado es inferior a la fuerza del tiro, cambia la rigidez, pasa a ser posibilidad del pensado al súper, todo el módulo de información súper dividido. Por eso, pide al puente, y si la respuesta era cero por la carga de la tierra va a ser superior al tiro, no se mete. No se mete al río, que es lo que puede pasar un incendio de puentes. La gente puede comprender que, aunque mal, un puente se rompa, pero un puente bascuro y se ha ido a mi Dios, se ha ido a lo que digo. ¿Qué pasó? Bueno, pues hicieron el número siguiente, y resulta que el peso de esos pequeños saltos que veis a la izquierda, que en la estructura de sentido es especial desde el punto de vista de que veis, pues claro, eso da una resultante bastante alejada con respecto a su vida, cuando va a cuanta un momento que implica una fracción importante. Bueno, estas cosas hay que tener una garantía de decirlo porque se aprende más de los errores y de los demás que de los éxitos de los demás. Y yo creo que esta característica de estar sintiendo a sus experiencias, a la comunidad espiritual, yo creo que es importante. Siguiente apositiva. Esta es una obra que yo creo que también le contó la obra de la Banda Mundo, una bodega que no está en el día, son tindidos en el fin, los que veis que es que ve, las tres cubas para ir vaciando cada una de las otras y sacar el niño de la soñeta. Y con un esquema estructural, pues muy interesante, alegórico, la copa, y luego sobre esa copa, pues entre varias de esas copas se pone, digamos, un sombrero que en Perú cierra más alto, que permite pasar la luz. Y fijaros, esto está construido en 1978, en el año 34, y esto para los que instrucciones a su estructura recuerda mucho el aeropuerto de Poster, que está construido como 40 años más caro. Y bueno, yo creo que esto es un tema de esa curiosidad, el fruto de esa curiosidad es innovar, de cómo hacer las cosas nuevas que ha caracterizado siempre con nosotros. Y estoy acabando ya la siguiente diapositiva. Y precisamente con el ingeniero de estructuras, cuando llegamos a la peligrosa madurez, pues se busca reflexionar sobre cómo funciona nuestra estructura. Y esta reflexión estructural, pues, ha llevado a ser profesor de esa reflexión, de lo que su padre llamaba tipología estructural. de la escuela de Barcelona, del 78 al 88, a partir de cual yo tuve el honor de heredar su esa asignatura. Y fue profesor de tipología estructural, como ya que se ha director de esta escuela, de 2003 a 2002. Siguiente. Bueno, los reconocimientos los comentéis todos. Siguiente diapositiva. ¿Cuántos le han estado aquí? Y no han hecho. Y alguna de las personas me preguntaban, pues, ¿cuál es la versión más importante en España? La prosa. Pero, ¿no? Y ahora confesaron que es el camino que sintieron. Entonces, yo no creo equivocarme y si digo que no le ha importado nada hacer uno de los puentes más comunes del país. El más comunito del camino de Santiago es el puente de la Reina. Bueno, gracias, Antonio, por tu... Gracias. 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 Bueno, pues yo también voy a hacer una presentación muy corta. de laüs. Bueno, pues Antonio, eh, el ingeniero de caminos, a favor de la guerra que es un convertir en un futuro, si no, a lo mejor alguna fecha, está cambiada. Luego, con usted Yo me quedé en el camino en el 62, en los puntos no habéis estado por la Universidad Politécnica de Castellín en el año 80. Ahí tenéis una foto de José Antonio, y todos los otros, de todos los hermanos, está allí, ¿no? Los jóvenes entonces. Y cuando yo me acuerdo que hemos tenido con la ayuda de mucha gente que admira y quiere también a José Antonio, en este marzo, en las distintas estructuras de estos trabajos. En su liderado docente, José Antonio, han empezado a trabajar como profesor encargado de cursos de resistencia de materiales inmediatamente después de acabar la carrera, al año siguiente. Y luego fue catedrático, y luego veo, a un millón, además de usted que han hallado, fue catedrático de Madrid, en el año 1967. Luego, durante mucho tiempo en Barcelona, hemos decidido dar dos clases de hormigón y de tipología circular, que es un aspecto muy importante. La tipología circular, creo que es una asignatura importantísima. Si está alguno, tampoco es alguno, no le da el valor que tiene, porque lo había hecho en la madre para emprender todo esto, porque es una asignatura muy importante. Y desde luego, por ejemplo, el profesor en Madrid, yo también le he hecho esa asignatura, y durante aquel, en Barcelona, creo que estuve de una asignatura imposantísima, que cuando estuve varias reuniones, antes de empezar a dar clases de tipología, para intentar hacernos más posible de lo que él hacía, y bien comentaré alguna otra cosa. Y luego fue el profesor de Madrid, participó en Madrid, participó como yo, como profesor, también directora de Barcelona, en Sevilla, a los cursos, en muchos países de Latinoamérica, y a largo de las experiencias, en muchos sitios. Por ejemplo, lo que ya está, es una comunidad muy buena, es una comunidad muy buena, que es un rito de los que hablaba del aspecto humano, de la introducción de los ordenadores, en los años 70, en la área de la familia, y por ejemplo, el point que está bien teniendo en el ser humano, entre ustedes y los ordenadores, y ser una combinación comunitaria, aparte de hablar mucho de pensado y tipología, también de la obra de su padre. Simplemente, aquí como un homenaje, que a un premio, que por cierto los premios eran todos españoles, de FIB, que es la Federación Internacional de los Privados, que es el premio de una clase muy bonita, que es la verdad, que es muy barro. Bueno, en fin, me habéis pegado una línea explicada para gente, y aquí tenéis una serie de imágenes que nos emplean a lo largo de todo ese periodo. A mí lo que más me gusta de esto es la expresión. La expresión es muy parecida, muy parecida. En la última, que es la parte superior de esta, tiene esa expresión que siempre ha tenido. Uno no pierde la expresión. Y a mí me ha gustado recorrer esto sin barra y ya con barra, y con barra con plancha, pero con la misma experiencia, con esa forma de hablar muy pausada y además dando respuestas, pero haciendo preguntas. Y esa es la imagen que yo tengo de José Antonio, que por eso le he costumido, que me parece que ustedes, dejar este testimonio de lo que no va a hablar. Otra actividad muy importante que es, estamos en la Universidad, particularmente que se dedica a, no sé cómo llamarlo perfectamente, pero la gestión universitaria, que es una actividad muy importante, crear esta escuela supuso un esfuerzo. Y José Antonio, pues, fue uno de los fundadores de la Escuela de Barcelona. Desde el principio potenció la Escuela de Barcelona, pasó mucho tiempo en esa, en Barcelona, dedicado a esta actividad. y en una actividad generosa. Yo diría que habla de su generosidad y también la generosidad, porque uno es feliz haciendo lo que hace, ¿no? Me imagino que, no lo he hablado con él, me imagino que tenía mucho interés de llevar adelante un proyecto tan importante como es una escuela. con otros, he tenido la oportunidad de hablar mucho, con muchos de los, de aquí de la época, muchos son, digamos, contemporáneos, también míos, Toño Aguado, aquí, Juan Murcia, etc. ¿no? Y todo el mundo, efectivamente, de manera de manejiendo esa generosidad con la que, anteriormente, se dedicó a la creación de una escuela en un momento complicado, hasta que fue como un patronato, era una promoción prácticamente, un iniciativo, prácticamente, ciudadana, ¿no? Y luego, finalmente, tuvo lugar, el hecho de que se pudiera crear esta escuela, que se llamaba José Antonio, que tiene, antecedentes, hasta las redes familiares, todas sus trayectorias, para poder llevar adelante. También me comentaban, por ejemplo, que hoy como hoy, les pueden hacer las nuevas contratas, ¿no? En el sentido de que él tenía, esto me lo comentó, no me acuerdo quién exactamente, pero que él tenía la opresión de que también fue una escuela moderna, que se ubicara más en la educación y que fue la escuela de la vacuna, pues tiene una tronda muy marcada, ¿no? De hecho, se esforzó por conseguir profesores que eran, en un avaloso, por ejemplo, que estaban en la provincia, y que estaban estudiando en otros países, que eran gente joven, que eran, en un momento, muchas posibilidades, y realmente, se ha llevado a hacer una, una labor fantástica. Pero no solamente eso, yo fui director de Madrid, y ahí yo estaba ya, un año más tarde, con él, con la reforma universitaria, que tenía un recuento, que tiene lugar a tantos, doloros de cabeza, que fue la primera reforma universitaria más importante, diría yo. porque si bien yo tengo la historia de que su universidad tan importante, que no hay reforma obligatoria que la cambie, ¿no? Pero, esto es, le parece. En cualquier caso, aquí tuvo un gran impacto, y ayer tuve una historia, en la historia de Madrid, un periodo también largo, yo creo que esto habla de, es una interpretación mía, no, de su generosidad, y como de querer realmente potenciar estos proyectos comunitarios. aquí tiene una foto, del laboratorio de estructuras, de, de, de la escuela de la Universidad de Launa, el laboratorio de estructuras, la escuela de la Universidad de Launa, la escuela de la Universidad de Launa, la escuela de Mónac, y el laboratorio de estructuras, que estaba en la cabina, en la escuela de la que iba allí, y allí está, hay un montón de gente, que no conocéis nada bien, hay un montón de gente, muy importante, ¿no? que entre ellos, un gran amigo de los artesanos, que es Mojo, y es un especial intertero desde la izquierda, que había adornado, creo, todo un, porque Córdoba, en aquella época, era un gran experto, un modelo productivo, era un amigo suizo, que tenía José Antonio, y entonces, como no existían los elementos infinitos, no infinitos, como yo le llamo infinitos, que son muchos, cada vez más, sin que uno entienda mucho de lo que sale de los elementos infinitos, y entonces, Córdoba, en aquella época, se dedicaba a hacer, un modelo productivo, que era un gran experto, un modelo productivo, y hacía modelos productivos para el mundo entero, y tenía todo un sistema, con un ordenador, para que ordenadores de media ética, registrarse información, un propio médico, y luego, pues, contribuyó, yo creo que está, que se iba a poner el manifiesto aquí en un momento, estamos hablando de los años 70, con la arquitecta, de los ángeles, como los ángeles, que los... seguramente la reya, así, bueno, en sí mismo, no le daban de una idea. También tiene una, una ingenierada, investigadora, siempre relacionada con, ha estado en esta roca, Fernando Casimelio, que fue el primer arquitecto, que se inició esta roca, seguramente muy interesante, que, eh, que recorcieron, con su historia, y le llamó, según tengo el crédito, para que, eh, abriera un departamento de construcción, un año, un libro en esta roca, en cualquier caso, ya conocía bien esta roca, eh, porque, su padre tenía, mecanismo, el año de estudiantes, y el dicho en esta roca, que ya iba, pues, a trabajar, a los estudiantes, que estaba, en este momento, en esta roca, lo hacía bien, no sé si también, porque esta roca, después, daba muchos disgustos, ¿no?, en la gestión, y de hecho, pues, al final, he roto un movimiento, humano, muy interesante, que hubo una idea, como una de la roca, no una, era una época, convulsa, nuevas ideas, lo cual, entonces, uno de los, no reconoceis, pero era uno de los, líderes de Agil, Agil, Agil es un hombre, muy grande, aunque tiene una energía, enorme, y también, la tenía, en Agil de la época, finalmente, yéndose, muchos de todos, y con ellos, después, su jefe, y había invitado a todos ellos, a, a, a participar, en aquella aventura, de hacer, para, la educación, y luego, por supuesto, ha hecho muchas, investigaciones, en el, de la laboración, de la educación, de la escuela, ahí he puesto, en la universidad, porque eso es, más moderno, de la universidad, y más docente, de hecho, la educación, la dirigida, en muchas, es, muy importante, por ejemplo, la de Francisco Moraz Cabez, no sé si habéis leído ya, habéis leído ya, habéis leído ya, el libro, de Jiménez Montoya, Morán, y, me seguía, no me seguía ignorando, pero, el nombre, que es un libro clásico, de la historia, reciente, y, y, Paco Morán, fue su, el primero, en el 71, pero, también, mi profesor, es decir, el profesor, pero, luego, estuvo otro, al monstruo, recuerdo, un chico, que se vea, mi mujer, y, lo que había, y los juicios, yo, he hecho muchos, programas con él, y, el ciego, los programas que yo le leía, en códigos, que, no se leen ni idea, de cómo eran, porque eran códigos, totalmente críticos, entonces, la calidad de eso, esa gente, Juan Bursia, de quien ya se había hablado, que, no sabía que había, que ha desarrollado el programa para el uso de la que fuese. Los signales de Iván Maripa de Río, que hicimos una experiencia en España, si te acuerdas, en nuestra palabra. El Luis Álvarez y, finalmente, Santiago Jesús. Como veis, también ha tenido toda esta actividad y en el mundo de la alternativa ha hecho, pero también ha participado muchas gracias a nivel nacional. A veces, después de contar todas estas cosas, me han tenido cuatro o cinco días. Es increíble la cantidad de cosas que ha hecho. Por ejemplo, el documento que está en el ángulo inferior izquierdo, yo lo hago. Yo lo tengo desde esta copia totalmente desplazada de una amiga que tenía y compré cuando yo era estudiante. Efectivamente, un documento fue el documento elaborado en el siguiente que participó. Hay, primero, uno de hormigón y otro casi contemporáneo del centro de estructura metálica. Por ejemplo, hay manifestos que los grandes inquietos de la arquitectura, de todas las víctimas, siempre fueron por multimaterial. Aunque a los ancianos se lo vinculan los niños han trabajado con todos los materiales. Ya hemos visto en la cubierta de Quebec, efectivamente, en la cístula metálica. Yo he participado en las normas de la historia, que no llegará con lo menos que yo sepa, pero seguramente han participado en otras que me he dejado allí por parte de la información. Pero también ha participado mucho en AT, para poder decir que ACCE, ¿no? ACCE es la certificación de la técnica de la migración de la ciudad, que es una de las que tiene, pero la más potencia fue ACCE. ACCE fue un referente para todo el patrón, y efectivamente, para ser el mejor presidente de ACCE. Y ya ACCE ha desarrollado un referente muy importante que también ha participado. También a nivel internacional, que ha participado en las dos situaciones más importantes que la de la CIEB, que es el Comité Europeo de la Unión, y la FI. Todas las víctimas juntadas en años 50, con los grandes ingenieros de PIDEL, de la CIEB y de la CIEB y de la CIEB. Bueno, esto es un poco lo que he dicho. Realmente, aquí tenéis alguna de esas fotos. Yo identifico a poco. Yo identifico a poco, como lo veis, esta era de una región del IAXA, en esta roja. Estaba buscando, buscando, y luego el resto son... Yo no sé si yo, es que el que está a la derecha tuya, me parece que sí, pero que tenía ese aspecto... Me parece que sí, pero no estoy completamente de eso. ¿Se acuerdan de eso? Pues yo creo que sí, porque yo le he hablado de los estudios y tenía un nombre muy elegante y tal. Bueno, sí, está la historia. Si veéis, en raíz de puente, lo tenéis que conocer a Yola, y yo a ver, estaba allí. Eso es lo que quería preguntar. Bueno, y voy a terminar ya. Esto lo hubiera obtenido en mi ingeniería, lo que decía. Pues, lo que decía es muy importante. Ya parece, y creía, ¿no? Y efectivamente, además lo que dice, pues, como dice, bastante bien, con lo que yo sé. Y entonces, pues, ya se ha hablado de esto, que es una, que es una, que es una, de ingeniería de Camila, que es, como un callado sacrificio de la sociedad, en todos los sentidos, en el sentido de esto, es muy importante entenderlo. Porque, hacemos tantísimas cosas, que afectan a la sociedad. Cuando uno abre un río, cuando uno abre agua, hay un medio de la ingeniería detrás de esa agua total, que sale. Y cuando uno toma un coche, hay un medio de la ingeniería, eh, dedicada a eso. Y efectivamente, por ejemplo, que en alguna vez, dice que fuente, efectivamente, a dar ese coche, luego, con la gente, por todas las melodías. Pero es, yo creo que, realmente, totalmente, eh, me parece que, 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 luego, eh, eh, como considera, eh, como considera, como considera, su obra, por ejemplo, entre otras, con un tipo de de escribidio, de la original, de las cuchas. es lo que se la escribe bien su obra, pero le falta a nuestra, para hablar de profesiones, que es una última, de sus veras. Y luego, esto es el periodo, es una vez, digamos, él habla siempre en plural, es un hombre generoso y discreto, siempre involucra, usted dice su trabajo, lo menciona y lo escribe en plural, eso dice Boucheret, siempre intentamos trabajar con esa sensibilidad en contra de las altaduras externas, esto es una clase que tiene un calado de seguridad, en razón y ser de los tipos estructurales hay una cosa que me gusta mucho, que dice el ingeniero debe concebir, debe crear, debe tener imaginación, debe tener atendimiento, debe utilizar esos conceptos para poder realmente crear, podemos crear, y al final el cálculo da el último toque, el último, no el primero, el último toque, para asegurar, digamos, el aspecto, digamos, final de la asistencia y estabilidad. Pero primero hay que hacer un largo recorrido para lo cual hay que tener una formación muy importante, tipología sustentable en el primer paso, la primera vez en los 30 años. Y finalmente algo que he dicho siempre, he pasado desde el hijo de mi padre al padre de mi hija, ¿no? Entonces yo he hecho esta foto, y después saldría en el medio de estos dos... Yo no lo quiero hacer, lo quiero hacer. Y finalmente esto es lo que dice la gente de José Antonio. Y ahora dejándoles contaros lo que yo lo hacía en los años 70, no me acuerdo exactamente del año, pero lo voy a hacer del año 75, 76. He estado involucrado en el año 86, y luego un par de recorridos, no siempre he estado al lado de él. He sido mi primer jefe, y mi único jefe. Realmente ha sido un jefe excelente. Él dice que... Ha podido ser jefe de miedo porque manda a pocos. Un buen jefe no manda. Un buen jefe no manda. Deja a un imperio. Cuando uno le quita manda. Porque a lo mejor hay que generar si uno hace un jefe no manda. Yo... Os confieso que soy el primero, el único, que va a ser el único. Eh... La segunda es novedad, y es... También lo he dicho ya muchas veces, pero lo voy a repetir, ¿no? Un ser humano, impecable, muy generoso, paciente, y perfecto paciente. Yo cuando estaba en la casa, que estaba en la casa, que estaba limpamente, mil veces, tenía mil cosas en la casa. Yo siempre tenía tiempo para atenderte a mí, que era casi tan cómico como hoy. Eh... He invitado educadísimo a Marte, y todo lo que he hecho de la experiencia. Y lo digo como si te regalas, no solamente por... un ánimo de él. Yo digo... Y hay miles de cosas que podría haber mostrado. Porque esta es una... un pueblo de Carrieta, en la que... Yo también estaba por allí, no sé por qué, en Barcelona. Y ahí tenéis a José Antonio. Barcelona era un convento, una escuela que tenía un estanque, era un sitio... y luego una foto que tenía con los alumnos. Es muy reciente esa foto. Creo que hubo un congreso sobre... la forma de enseñar en los niveles estructurales que ha... que era una foto que hicieron. el roguero, el roguero, el roguero, es una actitud fantástica. Eh... Así mismo yo creo que es un gran ingeniero, y eso es una cosa muy importante. Ya lo ha dicho Carlos, ¿no? Eh... Eh... Yo creo que... esta paciencia es muy importante. Enseñar requiere de tener... expedientes, requiere de hacer medio de los errores. Uno aprende mucho más de los errores, y de las crisis, y de las cosas que salen bien. Eh... Yo no soy muy de acuerdo con uno aprende de lo... de lo que... de los demás, que es una gran generosidad. Y ya que alguien cuente su propia experiencia, uno tiene que vivir. Lo siento, yo estoy ya convencido de la estructura de mi vida, que era también yo solamente asiento. Pero no es como una música silenciana. Y... Te voy a preguntar dos arregladas de este gran ingeniero, José Antonio, que le pregunto a los conocimientos actuales. Uno tiene que hablar de la estructura de la estructura, y cuando hablábamos de la psicología estructural, una historia de una espagueti que estaba avanzada. Así era un chante. Y ahora lo voy a contar, porque es muy larga, pero es muy difícil. Esa también era esta. Efectivamente, eh... Tiene un gran... eh... Oficio. Oficio hay que aprender. Y ahora cada día hay menos maestros para que se lo hagan. Yo voy a contar esta red, o sea, que... Dime a poco, uno tiene que tener un gran maestro para aprender, hacer ingenieros. Usted no sabe dónde vendrían el conocimiento, pero luego tiene que tener un maestro. Maestro es muy fatal. Por al menos alguien al fin de la antigua, que intente confiar, que le demuestren los primeros pasos. Tiene una gran sensibilidad, y además tiene ambición por crear, ¿no? Para crear tiene que tener ambición. Tiene que ser capaz de aportar, de sufrir. Porque si crea, se crea. De acuerdo de esta... Esta es una gran teléfono, la hemos encontrado otra, ¿no? Y... Participamos en este concurso, que creo que la hace tú. Eh... No me acuerdo en qué época fue. Que era un joven. Pero claro. Eh... Yo debería contar que nos fuimos una noche entera, llegamos de Madrid a... cuando fuimos a ver el Chile. Hay muchos ingenieros que hacen proyectos que no han visto el Chile en su vida. Lo primero que uno tiene que hacer, eso se llama el oficio. Cuando uno tiene que hacer un proyecto, tiene que conocer el Chile. Eh... Tornimos poco, porque estuvimos hasta las tantas al rato. Me acuerdo perfectamente de aquí el viernes, y luego estuvimos allí, eh... un par de acá, posiblemente. Entonces llegamos a la área, a la que estaba esperando, eh... Once de Chinés, ¿no? Una arquitecta con la que íbamos a participar en el concurso. Y lo primero que hicimos, es irnos a la CEU, para ver desde arriba el Chile. Y para... Estuvimos pajeándonos por allí un montón de rato, pensando lo que podría... eh... ser la solución para ese concurso. Eso también es lo que hicimos. Muy conveniente. Y luego al final, fuimos al estudio de Montserrat, que era una arquitecta, digamos, que acababa de empezar, como yo, por el Cantaño no, pero tanto sí. Y efectivamente, se sentó en un tablero, que entonces no existía un tocat, ni nada, y falta que hace, ¿no? Porque luego, todavía más estoy convencido de que la Junta de Live, es una transmisión directa de lo que uno piensa, en Europa. La Junta de... Cuando uno te hace una revista en algún local, no sabe dónde ir, y dónde salir. Cuando uno hace una revista en el tablero, sabe dónde ir y dónde ir. Es una conexión directa, a lo mejor es porque soy diezmica, pero hay una conexión directa entre lo que uno dibuja, y lo que uno gestiona intelectualmente. y entonces, pues fue aquí, se sentó en aquel tablero, y estuvieron dibujando todos los restos. No habíamos dormido. Tiene una gran capacidad para resistir, y estuvimos dibujando, después uno empezó a dibujar una alternativa, un bonadicto, dos alternativas. No sé si se acuerdan. Yo dije que ustedes, perdí. Y aparte es muy importante perder. Cuando uno viene, y ha recorrido bien el camino, realmente al final saca partido. Aunque no, uno utiliza esa idea para la próxima vez. Esa es la referencia. Y la segunda pregunta, de acuerdo, de que ya habló Ángel, de que esto era un reto, y yo, para nosotros, también tuvimos la posibilidad de ser del hermano que es un puente que estaba muy cerca de mí. Me acuerdo que tuvimos una propiedad para coordinar y si me acuerdo que me acompañó esta cosa es un puente curvo, es un puente difícil, es una obra extraordinaria. Me acuerdo que me contaban aquí la... cómo iba a ir el postesado en madre mente interior, y cómo uno, como ingeniero, podía... no me lo explicaba de esta forma, para que lo entendáis mejor, ¿no? Cómo uno introduce las cargas donde quiere introducir este dominio de... 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 de las fuerzas que uno puede introducir para mejorar con la otra, solamente no tiene poco que requiere. Requiere una maduración de las cosas. Esto fue hace... cinco años, ¿no? que no me acuerdo de esa caída, pero en el año 28 posiblemente, para mí. En el año, como digo, contundo, el que estuvo, retuvo. Y... y el camino, pues, me ha hecho grande. Yo... creo, realmente, que... sin quitar valor ni a lo de Eduardo, ni a... ni a Ana... a lo mejor no reconoce. Y a Ana, mucho menos, la vez que yo en el año 28 pero coincidíamos con ella, pero yo creo que la gente tiene un enorme valor. Me damos a esa caída humana que... que tiene y que, seguramente, eh... reconocería y compartiendo con él muy poco, eh... eh... tiene, al menos, igual valor que... eh... 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 y... y el futuro de su familia eh... el futuro, el futuro y el público, que tiene la posibilidad de compartir con él. Muchas gracias, gracias a Á attentivo. Un placer y te he aportado y te pido tener en todo candidato. Muchas gracias. Aplausos Americain Adelma Muy buenas, no sé si me conocéis, señor caballero, saludo de esta escuela, de la promoción. Bueno, empezaré con los agradecimientos protocolarios, muchas gracias a María por haberme invitado a volver a esta escuela, y muchas gracias a los asesorientes por venir. Yo cuando acepté participar en este acto, me planteé como el normal, lo que supuso para mí será el grupo 12, con un poquito roja. Como habéis visto hoy, es una persona con un gran bagaje profesional, académico, personal, y claro, la pregunta es, ¿por qué ha invertido este señor tiempo en formación? Pues bien, aquí puede regresar con la señora Tuta, como la llamamos Antonio, el quinto, que ha terminado la carrera, aunque se ha estado libre de concentración. Parece más una bota en el bar, que es la escuela de la carrera de ingeniería de camino, tan fecha. De verdad, que también me sorprendió a la tarde. No es fácil que tras varios años estudiando en las estructuras, como el barco frío, en ocasiones de crisis, extremadamente analítico, enseñarnos otras formas de verlas, entendiendo que tiene un sentido más amplio, y en lo que a ver a verlas, sin necesidad de complicadas, de complicadas analíticamente, tiene mucho beneficio, no es para mí. Y, personalmente, esa parte nunca la había planteado desde ese punto de vista. Bueno, como alumno, me correspondía hablar mi nombre y el nombre de todos los alumnos de esta escuela, que tuvieron la suerte de José Antonio como profesor. Es un poco de su figura como docente. Yo, en realidad, no sé, que, en el momento de la vida, en el que estábamos de otoño, no tenía que demostrar nada, no tenía que dar nada, ya le había dado mucho. Entonces, la única explicación por la cual este señor me dio casi a mí y a otros tantos, es, por lo que ya se ha comentado aquí, que se ha hablado de Wikipedia, por organizar un cariado satisfeado social. A pesar de que su figura ya era más evidentemente interesante, lo que es lo profesional y lo académico, en sus clases era más importante lo que se daba que lo que él lo daba. Intentaba que se viesen, más allá de los aspectos formales de las estructuras, y que dentro de su duda, suba la suerte, hay un concepto de convención y búsqueda de funcionalidad, lo que en muchos casos hace que estas estructuras tengan un valor en la calidad de la estudiación. Recuerdo tus clases como algo distinto e interesante, en la que, ejemplos de diferentes importantes estructuras, se degradaban y se descentralizaban. Pero no desde el punto de vista numérico, sino primando al entender el porqué de su forma y su mérito del diseño. Y así, poco a poco, valorar un poco más la profesión que nos condenaba diseñando. Voy a ser bastante breve, no sabía más que contar. Para terminar, yo creo que para mí ha sido un honor gerente como profesor, Antonio, y es un honor de poder abarcarse el pueblo. Gracias. Pues muchas gracias. Me gusta institucionalmente cerrar este acto. Muchas gracias a la escuela y a su director por invitarme, que es un director de la Universidad, pero también entiendo que como profesor de estructuras en la región. Muchas gracias a los profesores en la escuela y a los especialistas, compartimos sentido. Desde mi casa, muchas gracias a los ponentes, a la UO, que ha dado un poco de gracias por las palabras. Muchas gracias a los que he reunido, también a la esposa de José Antonio, que en nombre de José Castilla-LaMesa, regracen muchísimo la Gracias. 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 Y quiero agradecer a todos, en primer lugar a José María Ureña, después a José María Menéndez, después o antes, a los señores de Gonzalo Ruiz, etc. Muchas gracias a todos. Y luego os quiero comentar una cosa para que veáis que, aunque suene un poco tursi, fue una realidad absoluta. Eso, que he dicho una vez, de que yo había pasado que se llegó de mi madre a ser parte de mí, pues es una realidad absoluta. A mi padre, pues luego, en el año 61, lo que creo que yo no invitaba a una reunión en la CIN, en lo que va a encubilar a mi padre, entonces hoy, claro, fue acompañando a mi madre. Desde entonces, luego me impliqué, tanto en el Comité de Obrador, que como en la CIN, y cuando empecé a ir a la exposición, todo el mundo me preguntaba, me preguntaba, me preguntaba, me preguntaba, si yo no puedo nada más, si yo no puedo nada más, si yo no puedo nada más. Y a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, simplemente le conocía la realidad de los miembros de estas instituciones. Me preguntaba, ¿verdad? Me preguntaba, yo le quería mucho. Y entonces, yo era el hijo de Obrador. Y después, el que hace unos años, se estuve siendo el hijo de Obrador. Bueno. Y luego ya acabó que ella ya se ha hecho. Y de pronto, ocurrió los viernes. Yo gané la selección de la colección de los recaminos en 1980, era un 82, no, 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 84. Y lo primero que se nos volvió a hacer la Secretaría de León fue decir, vamos a ir visitando todas las vacaciones de los colegios. Antes lo que dice, entonces nos agominaba y hablábamos de la vacación y íbamos a ver si podía ser la Presidente de la Autonomía y si íbamos a las canteras, a las Concesiones de Obras Públicas, etc. Y la reunió y desde aquí siempre pensaba más altísimo. O sea, yo pensaba, el señor estaba pensando, que a ver dónde vamos a pedir. Y el presidente del Colegio de Cámara de Obras Públicas de Autonomía me llamó a la iglesia. Y la reunió en una iglesia, hasta que alguien, al cliente de la Autonomía por el presidente, se lo podía preguntar. Oye, Adán, te vas a hacer un colegio contigo, que es un hombre que, automáticamente, cambiaba la vida. Automáticamente, hombre, no sé, tal, 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 tal. Adán, te vas a hacer un colegio. O sea, que durante los primeros años de ser presidente del Colegio, Adán me ayudó muchísimo. Adán. Adán, te vas a hacer un colegio, como se me va a usar a la iglesia. Así, yo veo que yo voy a agradecer a las dos personas que han hablado. Ah, qué, eran aquellos dos amigos desde los tipos de Bacerón. Ya hubo, porque el pasado ya se terminó. Yo la verdad es que nunca me he sentido investigador, porque no me he sentido investigar el instituto de la sociedad, aunque no me he sentido, digamos que en algún momento la verdadera escritura, se llama Pablo, pero yo creo que no me he sentido. Un realizador. Era lo que yo me sentí, pero yo he visto lo que vivía en la vida. Si lo he conseguido, pues me alegro muchísimo y si no, pues me lo he hecho. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Cerramos ya con esto del acto y espero que ha sido muy buen motivo y ha sido muy bonito, que encima es la que todo es por estar aquí. Yo espero que los jóvenes, los que estáis aquí, empezando a todos los estudios, veis, estéis conscientes de la suerte y del trabajo que tenéis, del trabajo que recibís de vuestros profesores. Cuando uno está estudiando no se da cuenta de lo que nos dan nuestros maestros, pero cuando uno lo gusta hacer profesional y cuando uno empieza a avanzar en su vida, es cuando de verdad se da cuenta de lo mucho que nos han dado profesores y maestros, como el caso de José Antonio. Y otros muchos que están por aquí y muchos que vendrán y algunos seréis vosotros. Yo os animo a todos a reflexionar sobre esto y otra vez con el doctorio. Muchas gracias.